La verdad que es un buen resultado, mi primera experiencia en una media maratón con tanta convocatoria, como es New Balance, con más de 10.000 participantes y obtener un cuarto lugar en la general, me pone muy contento. En realidad yo me especializo, como sabés, al triatlón y bueno, durante el año trato de mantenerme en forma con las competencias y por ahí lo que más hay en el año son carreras de pedetrismo. Así que, no, la preparación fue buena durante todo el año. Si bien tuve un parate de 40 días en lo que fue agosto y septiembre por una lesión, me preparé muy bien y traté de llegar de la mejor manera. En realidad yo me había inscripto en 21 kilómetros de Buenos Aires y como te comentaba recién, por una lesión no pude estar presente y bueno, quería sacarme esa espina de correr un 21 kilómetro ya sea en Buenos Aires en Mar del Plata con grandes atletas y así lo pude hacer. Siempre me mantengo haciendo tría, nadando, andando en bici, pedetrismo y como te decía recién, por ahí lo que más hay, carrera de pedetrismo. Entonces tratamos de mantenernos en forma, en competencia y llegar de la mejor manera para el verano. Hace siete años que vengo entrenando firme, cada vez los resultados son mejores. Vengo aprendiendo de correr, de rozarme con los atletas, de por ahí, como uno dice en la jerga del atletismo, ponerse bicho para correr. Y todo eso me sirve, me sirve para crecer. ¡Gracias! ¡Gracias!